Puerto Rico tendrá representación en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. El campo corto puertorriqueño de los Astros de Houston, Carlos Correa, fue seleccionado como reserva de la Liga Americana para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Correa será el único puertorriqueño presente en el evento que subirá a escena el 13 de julio en el Curvefield, hogar de los Rockies de Colorado. El Santisabelino de 26 años irá a su segundo Juego de Estrellas desde que debutó en el 2015. Correa estuvo entre los más votados en la posición del campo corto de la Americana para formar parte del cuadro titular. Sin embargo, el campo corto Sander Bogarts de los medianojas de Boston recibió la mayor cantidad de votos. Los otros puertorriqueños que estuvieron cerquita en la papeleta de votación fueron Javier Baez, Yadier Molina y Martín Machete Maldonado, pero no lo lograron. Así que Carlos Correa será nuestro único representante en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Recuerden sintonizarnos todos los días a las 3 de la tarde en todas nuestras redes sociales como Radio Isla TV en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Mi nombre es Edwin Ramos y esto fue Alto Rendimiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.